¡Feliz cumpleaños! ¡Dos más! Por aquí por favor, Don Justo ¡Don Justo a los años! Amigo de infancia Don Justo, vamos a poner sombrero, ¿ok? Hacemos cambio, cambio Cambio de sombrero, dice ¡Ay caramba! ¡Buenos aplausos para Don Justo! ¡Échale! En que venimos a felicitarte, Don Justo, dice Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Ya viene amaneciendo Y a la luz El día en los dios ¿Dónde están los aplausos para el cumpleaños? Hoy por serlo justo No lo sé, díganos, ¿cuántos? 20, 25, 30 años ¡Está chivado! ¡Y que viva el santo! ¡Feliz cumpleaños! Que le cantamos las felicidades Todo el mundo ¡Arriba, dos, pa, pa! ¡Dos, dos, arriba, arriba! Y a la cuenca de tres Fuerte, dice ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Dos, dos, arriba, arriba! ¡Dice, pa, pa! ¡Felicidades, felicidades! Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical ¡Venga! Que lleva el coro de todo el mundo ¡Le cantamos a Justo! ¡Dice! ¡Eso es! ¡Pa, pa! ¡Felicidades! ¡Uy! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡En este tu santo, Don Justo! ¡Tú cumpleaños! ¡Venga! ¡Tres, uno, por el cumpleaños! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que vamos a invitar a los hijos! ¡Pasen todos los hijos! ¡Todos, todos los hijos! ¡Acá echen un abrazo, papá! ¡Echen un abrazo, papá! ¡Porque esta canción es para ti, Don Justo! ¡Esa canción junto a tus hijos! ¡Para ti, mi querido viejo! Muy bien, chicos Le cantamos a papá Eso que dice así Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y filotino Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina y como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de C le vino encima Sin carnaval ni compadresas Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva de entero Y tiene historia sin tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas y le doy Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Feliz cumpleaños, papá Ya que estamos acá con los hijos Hacemos las oritas todos Para cantarla Don Juso Venga Por ser un gran padre, un gran amigo Un gran abuelo Un gran hermano Feliz cumpleaños Don Juso Y hagamos las oritas todos Que vamos a ser fuerte, fuerte Tres, una por el cumpleaños Y que viva el santo Que viva el cumpleaños Venga, acompáñalo con la palmita No, dice Ese es, ese es, ese es Con mucho cariño para ti Don Juso Juso el día de hoy en tu santo Dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí, contigo, papá No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Eso es, dice Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá diré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste el que ha sido para mí el amor Llega lo marido que me ha dado Dios Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá diré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste el que ha sido para mí el amor Prega lo marido que me ha dado Échenle unos aplausos para Don Justo Venga los aplausos Muy bien Estamos con el pastel Pero antes de ir Y hoy que es tu cumpleaños Don Justo Traigan la velita Traigan fuego Ahora sí Don Justo Ahora sí Don Justo ¡Venga los aplausos! 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 A ti, doctora Y que viva el santo, señores Que viva el cumpleaños Vamos a prender entonces la velita Vamos a prender una Con esa la prendemos esa Vamos a hacer silencio a todos, señores Bueno Nos gustó esa velita Por más que la sople, no se va a apagar Pero para la foto, planteemos muy bien Pero para la foto, ok Intentemos apagar Hagamos así como quien dice Hagamos de que como que lo apaga Échale como si una soplada Como si estuviera para la foto Para la foto, ok Sópleme la vela, don Justo A ver, échale la soplada, don Justo Así de mentirita Para la foto, para la foto, para la foto La C3, ok Para la foto, vamos ¡Ve, a los alegrados estamos El cumpleaños feliz y todo el mundo dice! Dice Cumpleaños feliz Eso Te deseamos a ti ¡Uy, caramba! Cumpleaños, don Justo Te deseamos a ti Y que viva el cumpleañero ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Viva! 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 Muy bien Todo Justo Eso no es todo Porque sabemos perfectamente Que el cumpleañero El homenajeado Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Y el corito de todos Que dice Mordida 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 Bueno Antes de la mordida Dicen que Por cuidado de utilería Retirar previamente El sombrero Tráiganle su gorrita Por favor A don Justo Tráiganle su gorrita Su gorrita estaba por ahí Su gorrita blanca Tráiganle a don Justo Este es el outfit Ahí el look De don Justo Así que tengo El gorrito ¿Ok? Muy bien Ahora sí dice el gorrito Mordida 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 Vengan a la plaza Para don Justo Muy bien Trepianito por favor Y ahora queremos invitar A uno de los presentes aquí Para que le dedique Unas palabritas El cumpleañero No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el que más fluido Quién es el que más tímido Puede ser tal vez Uno de las hijas, hijos Tal vez uno de los nietos Hermanos, primo, tío, compadre Vecinos, cuñados No lo sé Ustedes sabrán Pero queremos invitar A uno de los presentes aquí A ver, nombres ¿A quién invitamos? Nombre ¿Quién? ¿Quién? Jessy Los aplausos para Jessica Por favor Venga los aplausos para ella Hacemos silencio todos Jessica Todos saben el cariño El amor hacia papá Vamos a escuchar Una linda palabrita de ella Representando a la familia Así que silencio todos Jessy, por favor Procuremos mantener El micrófono cerca Para que se pueda escuchar En el video Las palabritas ¿Ok? Te escuchamos todos Jessy, venga Buenas noches Aquí Todos ustedes Porque están aquí Porque sé que les consideran A él Él es una persona Muy especial Y acá todos los presentes Lo saben Yo papá Te agradezco Y sé que mis hermanas Y mi hermano Te quieren mucho Te aman Por eso han hecho Esta pequeña reunión Para ti Con mucho cariño Con mucho amor Papá Muy bien Jessy Se agradece Aquí las palabritas Pero Los hermanos También quieren Escuchar las palabras De Jimmy Así que vamos a escuchar Las palabritas De Jimmy Vengan los aplausos Por favor Para el hijo Jimmy Por aquí Por favor Jimmy Vamos a silencio Todos Te escuchamos Venga Jimmy No se ve casi hablar Bueno Agradecer a Dios Primeramente Ante todos Que estamos reunidos acá Familia Y Decirte Jejo Que te quiero mucho Yo no he pensado Estar un día Te quiero Gracias Gracias Muy bien Y al igual que los hijos Los nietos También Toda la familia Te quiere mucho Don Justo Y vamos a dedicarte A una canción muy bonita Una canción del señor Enrique Iglesias Una canción que dice así Venga Don Justo Permítanos dedicarle esa canción Con mucho cariño Cree Ya que están aquí Sus hijos presentes Eso que dice así Hola viejo Dime cómo estás Los años pasan No me has vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte No me puedo quejar Trabajando como siempre Igual Aunque confieso Que en mi vida Hay mucha soledad Y en el fondo Tú y yo Somos casi igual Y me vuelvo loco Solo con pensar Quizás La vida Nos separe Cada día Más Quizás La vida Nos aleje De la realidad Quizás Tú buscas Un desierto Y yo Busco Un mar Quizás Que gracias Gracias a la vida Hoy te quiero Más Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños don Juzo Y con el cariño De los hijos Con el cariño De los nietos Con el cariño De los amigos Los hermanos Venga los aplausos Para el cumpleaños Y que viva el santo Que viva Que viva Quizás Quizás Tú busques Un desierto Y yo Busco Un mar Quizás Que gracias A la vida Hoy te quiero Más Feliz día Mi querido Viejo Dice Hola viejo Dime Cómo estás Los años Pasan No me has Vuelto a hablar Y no quiero Que tú pienses Que me he olvidado De ti Venga los aplausos Para don Juzo Y que viva El cumpleañero Venga Que viva El santo Que viva Y que beba Se los saludo Don Juzo Pero no solamente Eso don Juzo También tenemos aquí Un lindo detallito Permítanos entregarle Don Juzo Un lindo momentito Aquí de la serenata Permítanos don Juzo Entregarle aquí Un lindo momento De la sorpresa Ay que bonita sonrisa Don Juzo Y le cantamos las felicidades Todo el mundo Arriba Que se escuche Todo el mundo Dice Pa 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 Todo el mundo Todo el mundo Arriba Pa Pa Y a la cuenta De tres Uno Dos Tres Felicidades 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 Don Juzo En este tu día En este tu santo Felicidades Pa Felicidades 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 Eso Venga Don Juzo A la pista de baile Con las hijas Llegamos a una rueda Que le gire la rueda Venga Hagamos una rueda Que la rueda gire Que la rueda gire Acompáñenos Venga Que la rueda gire A ver Acompáñenos señores Aplaudiendo y avanzando hermanos Aplaudiendo y avanzando hermanos Eso 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 Damos un permisito hijo Estamos moviendo el cable Ahí está Un poquito Ahí está Muy bien hijo Eso Eso Venga Aplaudiendo y avanzando hermanos Eso 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 Dice La Valentina La Valentina La Valentina Le coge el día A la Valentina La Valentina Le coge el día Por enamorada Ay le coge el día Por enamorada Ahí le coge el día Aplaudiendo y avanzando hermanos Venga Y las palmas 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 A la venta, a la venta, así, 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 así. Échale mariachi. Venga, dice. Allá va el toro, allá va el toro, no le mete el cacho. Allá va el toro, allá va el toro, no le mete el cacho. Parale, vaquita, que ese toro es mocho. Parale, vaquita, que ese toro es mocho. ¡Sí! Y para que lo baile, con alegría. Oye, tu cumpleaños, pa' que baile, yo sé lo justo. Pa' que no se baile, dice. Chávez. ¡Eso es! Chávez como la vecilla, te cogí en la prisionera. Será preciso que sepas, que de ahora en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza. Ahorita hay un arroyuelo, y en el fondo de una arboleta. ¡Feliz cumpleaños, pa' justo! ¡Salud, salud, cumpleaños! No te dejes la vecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes la vecilla, agobiar por la tristeza. Pocarte sobre mi pecho, vos sobre tus carabuelas. Yo cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezca. Búscate la mamá, es pura, y la sed me llama fresca. ¡Eso es ya, pa'l otro lado! Y la vuelta, la vueltita. Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Y las palmas, que cene, que cene, que cene, que cene. Pa, pa. Que somos fuerte, fuerte, tres, uno por el santo. Iji, 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 iji Por el que me dices tus besos, te juego de tu mirar Si tú no sabes querer y te gusta traicionar Por el que me dices tus besos, te juego de tu mirar Y si tú me gustas, dices Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y tú estás sola Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Y si tú estás sola Todo el mundo arriba te dice ¡Hey! 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 ¡Y que vive el santo! ¡Qué vida! ¡Felic cumpleaños a Don Justo! Porque esto Ya Ya Se acabó Fuertes los aplausos para ustedes Felic cumpleaños a Don Justo Pueden tomar asiento chicos Pueden tomar asiento Y quisiera que todos le sirvan un trago Para hacer un pequeño brindis con Don Justo Sírvale una copita a Don Justo, tal vez con agüita Tal vez con gaseoso vino, pisco, tequila, jamaica, tamarín, limón, no lo sé Pero sírvale un vasito aquí al cumpleañero Todos con su vasito, todos con un vasito, ok chicos, todos con su vasito, por favor Échenle un traguito aquí a Don Justo Don Justo, por fin a fotográficos ilustres, artísticos Vas a levantar su copita a Don Justo, levante su copita a Don Justo Para brindar en esa linda noche contigo Don Justo, arriba la copita, mirando la cámara Mirando la cámara, porque en esa noche a Don Justo queremos todo brindar Brindar por ti, salud, salud Don Justo, salud contigo Y que Dios le regale muchas saludas al cumpleañero Échenle, acompáñalo con la palma chicos Y que se escuche fuerte, fuerte, todo el mundo, arriba 3, 1 por el cumpleañero Y que viva el santo, que viva Feliz cumpleaños Don Justo Con el cariño de los hijos Con el cariño de los hermanos, los sobrinos, los nietos Me lo quiere con todo el corazón Feliz cumpleaños, acompáñalo con la palma, eso, que se escuche, que se escuche Dice Pa, 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 pa Feliz día mi querido viejo Dice así Don Justo, échale con cariño Hoy es su cumpleaños Don Justo Dice así Para qué me haces llorar Mira los santos, que no ves Ay caramba, cómo te queremos Te queremos mucho, justo Para qué me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Si nunca, nunca había tomado Pero hoy compartiéramos unos tragos Alguna cerveza, brindando por ti Don Justo Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Que los aplausos para Don Justo Y que viva el Santo Que viva, que viva Que viva Muy bien Don Justo Nosotros también muy agradecidos Con toda la familia Muchas veces aquí la familia Nos da la confianza Para estar presente En estos días especiales Como son los cumpleaños Bueno En sí La serenata ya acabó Pero vamos a acabar un ratito más Pero Queremos invitar ahora A los varones Chicos La responsabilidad ahora Cae sobre ustedes Porque necesitamos que ustedes Hagan a bailar las mujeres Chicas entre ustedes También pueden bailar Chicas entre ustedes También pueden disfrutar ¿Ok? Así que vamos a disfrutar Y a bailar con Don Justo Los hijos Los nietos Pueden bailar por favor Porque esta noche Gozamos con cumbia Cumbia colombiana Nos vamos para Colombia A gozar con cumbia del macho Nos vamos para Colombia Para gozar con cumbia del macho De América Así que los caballeros Invitados a sacar a las chicas Chicas Entre ustedes también pueden bailar Y delumbrar Aquí esa linda pisa de baile Tenemos aquí el ventilador La buena música Y recuerden que estamos filmando También la presentación Al igual que tomando fotos Fotos y videos Que le enviaremos a Sheila Hemos combinado con Sheila A Sheila A Sheila le estaremos enviando En el transcurso de la noche Noche madrugada Exagerando Vamos a ver el videito Y las fotos Le enviamos a Sheila Ya Sheila se los va a compartir A ustedes ¿Ok? De frente la tecla Tracy De frente la tecla ¿Ok? Porque en esta noche Gozamos con cumbia El estilo del macho de América El señor Lisandro Mesa Véngale chicos A ver Ya ¿Quién dijo yo? Varones Sacamos a ver a las chicas Chicas Pueden salir a bailar Estamos de fiesta No se me sienten No se me queden sentados Tres Sesenta ¿Ok? Échale A bailar cumbia ¡Ey! 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 Tomando trajitos, gozando la fiesta Don Gusto Y aquí salito mía Yo me quito porque me la quito la pena Bailando con todos sus seres Y que siga la fiesta carajo que aquí lo que sobra Hay trajitos y mujeres Y me meto y se frego Y se frego Otro cariño estará conmigo en el carnaval Bailando fiesta y con Don Gusto comiendo Ese Upa, 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 Upa Sabrosura dice Ay chela pa' acá, chela pa' allá Como tronco zarateque Ay chela pa' allá, chela pa' acá Porque la que se fue no vuelve Ay eche pa' allá, eche pa' acá Como tronco zarateque Ay eche pa' allá, pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' acá, pa' acá Upa, Upa Sabrosura Pa' que van y goza Don Gusto Con cariño Upa, 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 Upa Upa, 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 Upa Ay, dice Si mi cariño Y ella me traigo no manja Y me gancho como niña con solo promesas y no volvió más Y me gancho como niña con solo promesas y no volvió más Upa, 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 Upa Y me gancho como niña con solo promesas y no volvió más ¡Pam! ¡Pam! ¡Y hacemos fuerte! ¡Tres, uno por el cumpleañoso! ¡Ijiqui! ¡Para! ¡Ijiqui! ¡Para! ¡Ijiquiqui! ¡Para! ¡Ijiquiquiqui! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡Buen día, Don Gusto! ¡No! ¡No, Don Gusto! ¡No, Don Gusto! ¡Ya se orina! ¡Mucha chela, Don Gusto! ¡Caramba! ¡Qué buen santo, Don Gusto! ¡Buen cumple! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, que se! ¡Que se! ¡Ah! 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 La boyala de Pitalito La boyala de Timanay La boyala de Pitalito La boyala de Timanay Para ti este San Juanito En mi puerto vas a gozar Para ti este San Juanito En mi puerto vas a gozar Y esa guisa baila conmigo en adiño En el caroval Quisa quisa baila conmigo en adiño en el carnaval Baila conmigo con justo Para Navidad Y aca lo escucha fuerte fuerte Tres, una por el cumpleaños Kiki 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 Que seguimos, que suene, que suene Las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, que suene, que gozamos En este otro día nos gustó Así Y yo quiero saber en esa noche ¿Quién me manda? Los hombres a las mujeres Los hombres a las mujeres Y donde están las mujeres hoy Las solteras, las solteras, las solteras Que suene, que suene, que suene Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta La huachita, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ay, 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 ay Feliz día, feliz día, papá Bonita es la vida mía Pues me siento muy contento Y que la gente cada día Me hace feliz en mi pueblo Bonita es la vida mía Pues me siento muy contento Y que la gente cada día Me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido Y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo Siento bien que la vida Todo el mundo me ha querido Y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo Siento bien que la vida Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene, que suene Pa, 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 pa Todo el mundo Salva la calle Son que te levanto las manos Y saluda por ti ¿Qué es eso? Eso es Eso es Feliz cumpleaño, Don Justo Salva la calle Son que te levanto las manos Y saluda por ti Feliz día Para las personas Creyendo que le saluda Y levanta la de ella Que feliz me senta yo Que esa razón pa Me quieren con verra Que esa razón pa Jupa Jupa Don Justo Don Justo ¿Dónde se fue? Nos perdimos Somos gustos Venga Y la vuelta, la vuelta Y 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 tres urol Fue el cumpleañero Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Que ese Venga Así, así, así Así, así Así, así, todos los manos arriba y las manos para arriba, 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 ahí, ahí, ahí. En el campo del amor siempre soy correspondido, tenemos poquito el dolor que mi vida haya tenido. En el campo del amor siempre soy correspondido, tenemos poquito el dolor que mi vida haya tenido. Todo el mundo me ha querido y me demuestro en su amistad Son solidarios conmigo, si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestro en su amistad Son solidarios conmigo, si estoy en calamidad ¡Feliz cumpleaños, don Juzo! Y muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, don Juzo! ¡Pásenla genial! ¡Y comienzo en esta, la próxima oportunidad! ¡Porque esto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Gracias. Gracias. Gracias.